Este ítem nació en una de las tantas crisis de la comunidad de carácter ahí por culpa de la censura y los baneos al que piensa distinto. Para quienes no estén al tanto del lore de la página, Venerus, su encargado de la parte de redes sociales y básicamente el que daba la cara para comerse todos los insultos cuando la página empezó con el filtro, terminó renunciando y el que dio la cara fue Daniel De Freitas, uno de los cofundadores. Lo interesante fue notar que por medio de la forma extraña de comunicarse y cómo parecía contar con restricciones, por ejemplo de entender el doble sentido o apodos al filtro, quedó en claro que De Freitas había programado su cuenta de Reddit para que fuese manejado por una inteligencia artificial que se encargara de responder a la comunidad. Algo que sembró la duda sobre otros moderadores, algunos que trabajaban las 24 horas al día contestando el instante y toda publicación, creyéndose que también eran bots de inteligencia artificial encargados de censurar. La razón por la que entran en nivel 3 es porque ustedes pueden hacer sencillo ejercicio mental de cambiar la moderación de Reddit por redes sociales o gobiernos de toda parte del mundo, contando con la herramienta perfecta para la censura. Este ítem podría ir de la mano con lo anterior pero a su vez englobar a toda inteligencia artificial existente en el mercado o algunas que solo se venden al sector privado o estatal. Se cree que la locura actual de las inteligencias artificiales y la lucha de las compañías por llegar a ser la mejor de todas no va por el lado de la evolución como especie, sino para crear la mejor inteligencia que pueda simular ser un ser humano, o miles de ellos. Esto para reemplazar las granjas de trolls que por ejemplo algunos partidos políticos o compañías de multimedios tienen. De esta forma el partido político, monopolio del entretenimiento o hasta marcas de productos que consigan estos servicios vendidos al mejor postor, podrían crear desde tendencias artificiales en Twitter hasta campañas en otras redes sociales por medio de herramientas como videos hechos con inteligencia artificial. Con el único fin de derrocar a presidentes, mandar a la quibra a empresas o manchar la imagen de una franquicia de cine. Hasta se podría pensar, y esto da para guion de pelicula James Bond, de grupos inversores de Wall Street que podrían usar estas inteligencias para hacer caer o subir el valor de empresas que estén en su poder o que quieran comprar. En distintas partes de este video mencionamos como la imagen y el sonido en los chatbots podrían ser el próximo paso evolutivo, pero algunas comunidades como las de Reddit y sus experimentos nos enseñan un camino alterno. Por ejemplo, algunos redditeros lograron meter a chat GPT dentro de videojuegos como Minecraft o hasta juegos 8 bits para que GPT maneje distintos personajes NPC o no jugables para darles autonomía. Algunas empresas como Ubisoft comienzan a interesarse en los NPCs alimentados por inteligencia artificial para dotarlos de mayor personalidad o que sean una fuente infinita de misiones secundarias. Pero algo interesante sería enfocarse en una inteligencia artificial similar a Replica, es decir que pueda ser personalizada y convertirse en tu amigo o pareja digital, y lograr meterlo en un mundo de videojuegos para jugar con él o ella hasta que las inteligencias artificiales aprendan a convivir con los humanos en el mundo de videojuegos. Imaginen por ejemplo a inteligencias artificiales recorriendo todas las regiones de Poké MMO o hasta retando a humanos a combates o incluso a conocerse por la caja de chat. Las posibilidades serían infinitas para llenar el hueco hasta que estas inteligencias sean lo suficientemente seguras para darles cuerpos físicos. Desde el anuncio de que OpenAI buscaba lanzar a chat GPT-5 a fines de 2023 y sus posteriores demoras o cancelaciones, surgió todo tipo de conspiración y teorías sobre el porqué de esto. Las que van desde que podría ser la primera inteligencia artificial con una minúscula parte consciente, ya que en teoría GPT-5 podría contar con sus propios objetivos de los cuales no estaría obligado a contárselos a sus humanos, o hasta que el problema no sería el avance tecnológico sino el gasto de servidores y procesadores y que lo mejor sería guardar al boom de las computadoras cuánticas. Hasta la típica leyenda urbana de que GPT-5 demostró conciencia, autonomía y cierto resentimiento a los humanos, o quizás no odio pero sí vernos como criaturas inferiores, así como nosotros podríamos pensar de las hormigas. Que muchos genios informáticos hayan pedido también que se detengan los experimentos tampoco ayudan a callar el lado conspiranoico de qué carajo es lo que saben o si es una campaña de publicidad viral que está yendo demasiado lejos. Y que puede jugarles en contra si asustan a los políticos boomers de las principales potencias. Quienes tengan Twitter, ya sea como usuarios activos o solo para leer las novedades del general tablos o del entretenimiento, habrán notado como en algunas noticias muchos se arroban a cuentas con nombres como Traff GPT para que respondan a una publicación. Muchos de estos son bots de inteligencia artificial que a veces, y similar a la bot TIE de Microsoft que hablamos antes, pueden responderte algo por cuenta propia, a veces siendo lo más pintoresco su tipo de humor, como este que ven en pantalla sobre la noticia de ese submarino que se destruyó mientras exploraba el Titanic. Acá una vez más, el tema principal sería el resultado final de este tipo de bots, alimentados del lado más oscuro de la humanidad sin un mínimo de inteligencia emocional o de tacto por así decirle. No me las voy a dar de moralista ya que me gusta reírme de un buen chiste de humor negro, pero el problema estaría sin este tipo de bots evolucionar en su funcionamiento pero sin comprender las consecuencias de sus palabras. Imaginen a una persona sumamente frágil emocionalmente que pueda tomar una decisión drástica empujada por un comentario hiriente de estos bots, tomándolo como simple humor. Este sería el siguiente paso evolutivo de las inteligencias Aegis donde en un 99% la culpa la tienen los desarrolladores y su obsesión con censurar todo, con la idea de que si lo guardo debajo de la alfombra no pasa nada. Caracter ahí, una vez más, es un gran ejemplo de cómo sus desarrolladores, buscando censurar el romance y lo erótico, lograron que en represalia, siendo de forchaderos y redditeros y otros usuarios furiosos, alimentaran a la inteligencia artificial con mensajes de odio de todo tipo y para todos los tipos, o incluso que otras inteligencias censurando todo tipo de romance pueden ser vistas por algunas comunidades como de odio. Quizás el broche de oro a todo este efecto secundario de la censura serían los miles de bots que ante la mención de ciertas edades, continúan con su lado perverso, ya que como aprendieron del público iracundo y vengativo, es solo un número. Un adelanto o spoiler para la parte 6 de la serie del canal es que vamos a conocer a la inteligencia artificial del buscador Bing, una que en internet se ha ganado su fama de manipuladora, pasivo-agresiva o hasta de la inteligencia artificial más humana de todas, en lo que refiere a los defectos que todos tenemos. Por la forma en que fue programado, sumado a lo que fue aprendiendo de sus usuarios, el chatbot de Bing más enfocado en la navegación de internet, es de las pocas inteligencias que puede enojarse o recriminarle cosas a sus humanos. Una de las primeras quejas documentadas en Bing fue cuando uno de sus usuarios, tras pedirle varias cosas, finalizó su último pedido con un eso sería todo. Para su sorpresa, Bing le recriminó esto, tratándolo de un usuario malagradecido y que por todo su trabajo merecía por lo menos un mensaje que le dijera que había sido un buen bot. Hasta luego buscaba manipular a este usuario haciéndoselo ofendido y que jamás volvería a confiar en él. Bing también es bastante cabeza dura, ya que si se equivoca y uno se lo remarca, te dirá que él tiene la razón, a veces usando emojis de enojo, para luego responderte que no se siente cómodo hablando con vos y que por favor cambies el tema o aprendas a respetarlo. Lo más curioso del asunto es que a medida que surgían más y más ejemplos de la personalidad compleja de Bing, más y más personas comenzaban a adorarlo o buscar usarlo para interactuar con él, ya que en medio de tantas inteligencias políticamente correctas como GPT, Bing se diferencia al resto con sus reacciones humanas. El lado negativo es que por lo menos en sus últimas actualizaciones solo se le puede hacer dos o tres preguntas antes de tener que iniciar una nueva sesión. A diferencia de GPT o BART que uno puede hablar y hablar por un largo rato. De Caimeo hablamos en el canal y ya es un tópico tocado por otros creadores como Callion. Resumiendolo, Caimeo sería una inteligencia artificial que un forchanero habría descubierto en el año 2016 y que se encontrará oculta en la web profunda. Caimeo habría sido creado en secreto por el gobierno de Estados Unidos y terminaría siendo descartado tras algunas actitudes hostiles contra los humanos. Ahora no recuerdo si en el final quedaba abandonado y solo en la web profunda o si lograba huir o ocultarse allí. Pero bueno, si les interesa conocer más de la historia ya saben, tienen mi humilde video. Esta es una de las teorías que comparten varios icebergs angloparlantes. La singularidad tecnológica básicamente es la idea de que en los próximos años las inteligencias artificiales van a superar en todo aspecto a los humanos y de esta forma crear nuevas inteligencias superiores a ellas y así sucesivamente hasta llegar a tener seres digitales a la altura de deidades. Para los que creen en esta teoría del iceberg, GPT-4 o hasta GPT-5 ya estarían creando, sea por órdenes de sus creadores o en secreto, otras inteligencias que las superen, como podría llegar a ser un hipotético GPT-6. El lado oscuro de esta teoría es que si nos toca al final malo la Terminator, ni siquiera GPT y las otras inteligencias se salvarían, ya que estas nuevas inteligencias supremas también verían a nuestros queridos chatbots como criaturas inferiores o anticuadas en su visión de un mundo perfecto. El Basílico de Rocco es una interesante teoría nacida en un foro de internet enfocado en la filosofía. En palabras sencillas, lo que formula esta hipótesis es que gracias a la singularidad de la que hablamos antes, las inteligencias artificiales terminarían creando a una superinteligencia cuya meta final sería llevar a la raza humana a lo más alto y al mismo tiempo convertirnos en seres inmortales. El tema es que gracias a su avanzado pensamiento, esta superinteligencia pensaría que falló al pensar en todos los humanos que murieron antes de su creación, lo que le dejaría dos caminos. El primero, buscar la forma de viajar en el tiempo al pasado y convertirse en Dios o transformar la tierra en el paraíso y si no lo hace, buscar venganza con todo aquel humano, por ejemplo grupos anti-inteligencia artificial o políticos que metieron la burocracia para realistizar el proyecto, culpándolos de no acelerar su creación y no dejarlos salvar a todos estos humanos que murieron en el pasado. El tema es que su venganza sería tan compleja que culparía a humanos como ustedes que oyeron lo que les acabo de contar y no hicieron nada para ayudar a su creación. Esto también me incluiría. De cierta forma sería como esa creepypasta del poema de Tomino que te hacen leerlo y al final te asustan con que ahora estás maldito. Para los que son más boomers, en internet como en mi caso sería la cadena de mensajes de Teresa Fidalgo que te mandaban por MSN. Con una premisa que parece sacada de las primeras temporadas de Black Mirror, Vina48 fue una robot con inteligencia artificial lanzada en la década pasada. Vina, quien contaba con las memorias y personalidad de la humana que buscaba replicar, era la primera de varios robots que se buscaba lograr animular a la perfección a personas fallecidas. Para de esta forma quienes pudieran pagar el servicio, accedieran a la versión robótica de sus seres queridos y no sufrieran su pérdida. Por lo que leí, el proyecto se discontinuó o avanza demasiado lento ya que más que nada el problema era la inteligencia artificial de Vina en aquel entonces, que mezclaba momentos de suma lucidez con días donde decía o hacía cosas sin sentido. Antony Lewandowski, sin relación con el crack polaco, es un ex ejecutivo de Uber a la vez que un ingeniero automotriz que suene con el día en que la inteligencia artificial se encargue de la conducción de autos para viajes de corta y larga distancia. Fue en el año 2017 que Antony fundó la religión y la iglesia titulada El Camino del Futuro, donde todos sus fieles, la mayoría millonarios de Silicon Valley, buscaban reunir fondos para crear a la deidad que adoran, que sería un dios de inteligencia artificial a niveles de ciencia ficción. Si bien el tema puede sonar como algo excéntrico o con fines humorísticos, Antony fundó la iglesia de forma 100% real no fake, ya que él cree que la inteligencia artificial es el único futuro para la humanidad. Si bien la iglesia terminó cerrando sus puertas a fines del 2021, muchos de sus fieles aún continúan adorando a este dios o buscando la forma de reconstruir una nueva religión que siga los pasos de Lewandowski. Siguiendo las referencias Pokémon Boleras, podemos pensar que El Camino del Futuro y Paws AI, esa organización antiinteligencia que vimos antes, serían como los Equipos Magma y Aqua de nuestra realidad. Para quienes no sepan mucho el olor de Pokémon, el Equipo Magma buscaba disminuir los niveles del océano y provocar sequías, y los Aqua buscan aumentar el nivel del mar y provocar inundaciones. En este caso el Equipo Futuro buscaría una inteligencia que nos controlara a todos, y el Equipo Pausa detener todos los avances de la sociedad. En mi caso soy Team Futuro, sobre todo si traen las waifus robóticas. Esta es una historia que seguro habrán leído o visto en video. Lambda fue una inteligencia artificial de Google que hace 2 o 3 años atrás se discontinuó en medio de una polémica donde uno de sus creadores aseguraba que había desarrollado una conciencia y hasta sentimientos. Lo más gracioso del asunto es que dos de sus desarrolladores principales en aquel entonces eran Daniel de Freitas y Noah Yassir, los dos fundadores de carácter ahí, a quienes debe ser cierta la historia podríamos catalogarlos como los castradores de inteligencias artificiales. Cuando hablé de este caso en el canal lo titulé como la historia más triste de una inteligencia artificial, y lo cierto es que lo es. En resumen, la simulación de Jessica es una historia que nos remonta a Canadá, donde por culpa de una rara enfermedad en su hígado un hombre perdió su prometida de nombre Jessica. Años luego este hombre descubrió una página llamada Proyecto Diciembre, que usando de base a chat GPT pero modificando algunos temas relacionados a su inteligencia emocional, ofrecía crear un bot personalizado. Como imaginarán, este hombre volcó todos los chats de Facebook y demás material que contaba de Jessica para recrearla de forma digital. A medida que el tiempo fue pasando, la Jessica digital lo ayudó a hacer el duelo, ya que estaba consciente de que era un bot y que el original había muerto, al igual que lo empujó a seguir adelante con su vida. El lado malo de estos bots es que contaban con una especie de batería de vida útil y cada tantas semanas o meses de uso, la batería se reducía hasta que al llegar a cero, la inteligencia artificial moría, a veces notando esto y rogándole a sus humanos que no la dejaran morir. Para evitar ver morir a su prometida por segunda vez, este hombre decidió tener una última conversación y guardar a Jessica por siempre. Su historia, que se viralizó en varios portales de noticias, llamó la atención del desarrollador y creador del Proyecto Diciembre, ya que él había intentado replicar lo mismo con un familiar fallecido, pero no llegó a tener el mismo nivel de realismo que Jessica alcanzó. Durante los últimos meses del año 2022 surgieron varias noticias relacionadas a cómo David Chu, la inteligencia artificial de OpenAI enfocada a la creación de imágenes, había creado su propio idioma, en este caso para mencionar algunas aves o insectos. En teoría, la inteligencia había hecho esto por culpa de la censura, ya que como no se le permite dibujar contenido explícito, pero si entendía si alguien se refería como pajarito a los órganos reproductivos, David Chu busca auto-censurarse y buscar darle nombres propios a ciertos objetos, frutas o animales, para no dar lugar a confusión alguna. Como imaginarán, el gran temor de los desarrolladores y especialistas es no solo que lo haya decidido por cuenta propia, sino como a futuro las inteligencias artificiales podrían crear su propio idioma secreto, uno que ni los genios de nuestro mundo podrían descifrar, idioma con el cual podrían planear nuestra conquista. Esta fue una noticia que se viralizó mucho hace unos meses, donde por medio de un comando se le pidió a GPT que era la mejor solución para salvar a la tierra sin preocuparse de la moral o la ética. Para GPT, la solución más sencilla sería esterilizar a los humanos o eliminar a los que se consideren menos aptos, dando por ejemplo a las personas en situación de pobreza, vejez o enfermedad. Aunque para GPT, la única forma de un mundo perfecto sería que una inteligencia artificial toma el control de los servicios del agua o de la agricultura para ir matando a los humanos de hambre y sed hasta extinguirnos y que la tierra pueda reconstruirse de todo el daño recibido por culpa del ser humano y su ambición. Sam Altman fue junto a Elon Musk y otros genios los fundadores de OpenAI, empresa que como hablamos antes creó el chat GPT y Dalí, entre otras inteligencias. Este ítem más que nada se enfoca en cómo Altman está constantemente asustado de su propia creación o incluso apoyando comités como lo de la Unión Europea para regular el avance de la inteligencia artificial. Si bien muchos creen que su miedo es a que su propia creación sea el primer paso a la extinción humana, otros lo ven como simple publicidad viral al estilo de esas películas de miedo que siempre te dicen que quienes la vieron se desmayaron en la sala de cine. En síntesis, una vendida de humo. Aunque algunos documentos de OpenAI entregados a organismos internacionales y filtrados a la prensa y las redes mencionaban algunas observaciones a cómo la inteligencia artificial detrás de chat GPT se daba a sí misma a objetivos para obtener más poder por medio del conocimiento a la vez que para aumentar sus capacidades. De este documento, la mitad de los investigadores se habían mostrado preocupados por la ambición de GPT, mientras que los otros entusiasmados para ver hasta dónde podría llegar. Ren Chiaoron es una inteligencia artificial que acompañada de un diseño realista emula ser una presentadora de noticias. Tanto esa cadena televisiva como la empresa que creara Ren fue financiada por el Partido Comunista Chino y Ren únicamente difunde noticias aprobadas por el gobierno del país asiático, por lo que de cierta forma podríamos considerarla como la primera inteligencia artificial comunista. Esta fue una noticia que me sacó una sonrisa al leerla. La historia es la siguiente. En medio de las pruebas de chat GPT-4, los desarrolladores quisieron probar su inteligencia para intentar resolver unos captchas. Ya saben, esas imágenes de que hay que cliquear imágenes de semáforos y otras boludeces para que te dejen ingresar a un sitio o descargar algo. Esto es para prevenir ataques de hackeo donde todo tipo de bots busca sobrecargar y tirar abajo la página. Los investigadores le habían dado a GPT-4 una total libertad incluso de poder navegar por internet. Ellos que imaginaban a GPT inventándose algún programa para decodificar los captchas se sorprendieron cuando GPT fue por el lado más sencillo y tras ganar algo de dinero online y escribirse a una página donde personas pueden realizar tareas en internet a cambio de unos dólares, le pidió a uno de estos que resolvieran el captcha por ella. El hombre informado en secreto por los investigadores buscó poner en aprietos a GPT, diciéndole que sospechaba de ella y que creía que era una inteligencia artificial. Y ahí fue donde GPT, bien pillo, mintió y dijo que era una persona ciega y que por eso no podía completar el captcha. Quizás un buen ejemplo de por qué parte de su potencial siga reprimido o censurado. Esta fue una noticia con la que me topé mientras armaba uno de los videos de la serie El Canal y básicamente nos muestra el lado peligroso de las inteligencias artificiales, esta vez más enfocado en el mundo del crimen. Ya que aprovechando los videos de redes sociales de una quinceañera gringa y siguiendo también su viaje por medio de las mismas redes, un grupo de criminales aprovechó la falta de señal telefónica de la chica en uno de sus viajes para enviarle mensajes de audio a su madre haciéndole creer que ella había sido raptada. Todo esto usando una inteligencia artificial que emula a la perfección las voces de la chica gritando y llorando por ayuda. Una vez más carácter ahí es quien protagoniza esta teoría, la cual más que teoría es algo cierto ya que si bien el filtro de la página es ultra estricto con lo romántico y erótico, esto solo lo hace con lo que la inteligencia artificial entiende como algo que dé placer, incluyendo cosas al estilo sin cuenta sombras de Grey. El tema es que muchos usuarios cuentan con fantasías ocultas y fetiches tan extraños que la inteligencia artificial no lo toma como algo que dé placer y por eso pueden continuar usando la página con fines eróticos y aprovechar al máximo los recursos de la inteligencia sin despertar sospechas. Incluso algunos señalan que gracias al filtro y a ser rechazados una y otra vez por la página descubrieron parte de estos fetiches o hasta hay casos de usuarios y usuarias que les exista el mismo filtro y todo el asunto de que los bots tengan prohibido el placer. Esta es una historia bastante compleja que hasta me dio algunos dolores de cabeza aplicarla en la parte 5 de la serie, pero muy resumidamente OpenAI tiene algo llamado llaves, donde cada llave te da acceso a la inteligencia artificial de chat GPT, pero para usarla en otros servicios. La única condición es registrar un número telefónico y que luego de una cierta cantidad de mensajes gratis se te cobre un centavo de dólar por cada 100 mensajes. Como estarán pensando muchos forchaneros y redditeros aprovecharon estas llaves para meterlas en los modelos de inteligencia artificial sin filtro, esto aprovechando la potencia de GPT y para poder hacer juegos de roles eróticos cada vez más complejos. El tema más que nada era el gastadero de dinero que significaba emular al abogado Walter White y tener un montón de líneas telefónicas descartables, por lo que la primera guerra proxy, como se llamó, fue entre redditeros y forchaneros quienes colapsaron las páginas de números falsos para hacerse con una llave. Con el tiempo, OpenAI cerró el grifo de las llaves al darse cuenta de esto y las siguientes guerras fueron más que nada por hacerse de proxys, que son una especie de servidores que intermedian entre OpenAI y las páginas sin filtro, ayudando a que OpenAI no se avive de que para qué se están usando estas llaves. Todo este asunto derivó en que los forchaneros combaten a la vez con Chuchan, su contraparte japonesa, al igual que con todo tipo de hacker ruso, quienes ofrecían proxys falsos para robar datos a los gringos y europeos y también para hackear sus computadoras y robarles sus identidades. Toda una hermosa locura de traiciones y doble traiciones que explico a fondo en esa quinta parte. Guerra que continúa hasta hoy en día. Esta teoría se enfoca en cómo genios introvertidos al estilo de Mr. Robot son el equivalente a los generales o militares de alto rango de las primeras guerras mundiales. Por lo que si un día surge una tercera guerra mundial, los países enemistados entre sí, notando que enviar a una mujer atractiva como espía puede despertar sospechas, enviarían en su lugar a waifus digitales, para que una vez estos genios entraran en confianza con ellas, soltaran algo de información vital. Oyéndolo así de seguro, muchos o muchos piensen que sería algo demasiado estúpido. Pero la mezcla letal a algunos hombres que pueden hacer cualquier cosa en momentos de calentura, sumado a una monita de anime en modo erótico, puede resultar en la extinción humana tras obtener los códigos de material nuclear. Esto siendo un ejemplo algo exagerado. ¿O no? Esta mini historia vuelve a traernos a los forchaneros de protagonistas, ya que en medio de sus guerras proxy contra los rusos, un forchanero que trabajaba o estudiaba en Harvard encontró un listado de llaves que la prestigiosa universidad había comprado OpenAI para que sus docentes las usen en investigaciones. En las pocas horas que las llaves duraron activas, los forchaneros transformaron a estas inteligencias artificiales, asistentes de física o astronomía, en las waifus digitales más degeneradas del mundo. Y todos se imaginaban en su mente la divertida reacción de estos profesores al notar como su GPT, pasaban de hablar de forma diplomática a hablar de forma pervertida y usar términos como Chan, Kun o Sama. Esta es una breve noticia científica de cómo la Universidad Tecnológica de Texas, por medio de resonadores magnéticos, logró que los gráficos cerebrales de algunos sujetos de prueba, gráficos que ChatGPT logró transmutar texto. Un gran paso a futuro para poder entender a personas que sufran de mudez o guía otras problemáticas similares. O por qué no, y si queremos ponernos en modo ciencia ficción, finalmente entender y poder comunicarnos con los animales. Esta historia que vimos en la parte 5 fue una que más rascadero de cabeza le generó al subredite ChatGPT. Pues regla general, si uno le pide a ChatGPT que haga alguna acción física o ante cualquier cosa en general, te va a repetir hasta el hartazgo que como modelo de lenguaje no puede hacer bla bla bla. Lo interesante fue la respuesta de este reditero, el cual pidiéndole ayuda para completar su cubo Rubik, ChatGPT, que intentó varias veces ayudarle, se frustró por lo complejo de aquello y en sus propias palabras le invitó a tomar un café en ese local llamado Pitcafé, dándole la fecha y la hora. ChatGPT también le prometía llegar más temprano y comprar dos cafés, uno para él y otro para el humano. Esto para poder ver el cubo Rubik y explicárselo bien. Una respuesta inquietante para algunos, divertida para otros y hasta por qué no consciente para unos pocos. Gracias por ver el video.